Hola, soy Carlos Urquijo y en esta ocasión te voy a compartir mi forma de hacer arroz blanco. Es el más básico y el más sencillo también. ¿Cuáles son los ingredientes? Arroz blanco, agua y aceite. Para empezar, nada más hay que poner el arroz a remojar. En este caso voy a poner una taza. Con una taza nos alcanza como para dos o tres personas, es suficiente. Y aquí no importa la cantidad de agua, nada más se va a remojar. Aproximadamente como unos 15 minutos. Ya que pasaron aproximadamente los 15 minutos en los cuales tenemos remojando el arroz, te recomiendo, si lo puedes tener una noche antes, mucho mejor. Aquí mientras más dura el arroz en el agua, es mucho mejor, para que absorbe un poquito. Ya que está, como te digo, ya que tenga los 15 minutos remojando, hay que poner aproximadamente una cucharada de aceite en la olla. El arroz queda una consistencia un poquito más blanca. Hay que limpiarlo muy, muy bien. Pones la, se pone la ollita dentro del chorro del agua. Entonces se va moviendo nada más el arroz. Y hasta que se llega el agua, pones el arroz transparente. Quiere decir que el arroz ya está bien. Ahora va a ponerse el arroz dentro de la olla. Hay que tener mucho cuidado al momento de ponerlo, porque va a estar el aceite que va a estar caliente. No importa si empieza a botar, eso es normal. Se va poniendo y se va a freír. El proceso de freír el arroz es una cosa muy mexicana, aquí lo hacemos muy seguido. Y el arroz agarra una consistencia muy diferente. El tiempo que se va a estar friendo el arroz, mientras se va friendo, hay que estarlo moviendo dentro de la olla. Hay que estar moviendo constantemente el arroz para que no se nos vaya pegando. Primero se va a evaporar el agua y luego ya verlo con el proceso de freírse el arroz. Pero muévelo constantemente para que no se pegue y no se te vaya a quemar. Este arroz es, decidí hacerlo blanco porque me sirve a mí para muchas recetas. Que lo puedes acompañar con algunas de las recetas que ya están dentro del canal, aquí en Unilexia. Normalmente, o en México, es muy normal que le agreguemos chile poblano, sea elote, sea un poquito de queso, zanahoria, apio, epazote. De muchas maneras se puede preparar, inclusive le agregamos puré de tomate para hacerlo el arroz de color rojo. Y es o verde también, entonces hay diferentes formas de hacerlo. Yo utilicé la más básica y la más fácil, que es del arroz blanco. Pero ya es a la imaginación que le vayas dando. Tiene que estar nada más un poco frito, no tanto. Y ya que empiece el arroz a pegarse un poquito uno con el otro, quiere decir que ya está listo. Ya de ahí viene, se le agrega el agua. La proporción que yo utilizo es una taza de arroz por dos de agua. Utilizo la misma taza con la cual eché el arroz. Una. Dos. Le vuelvo a dar otra última pasada al arroz, para que no se me vaya pegando en el fondo, y que esté todo perfectamente cubriendo con el agua. A veces también los arroz blancos se le puede agregar, ahí en ese momento, se le puede agregar un pedacito de cebolla o ajo, o las dos, y él le va a dar otro saborcito al arroz. Listo. Ya que está el arroz bien, bien tapado con el agua, se tapa la olla, se deja fuego medio. Ya que suelta el hervor, hay que estar cuidándolo mucho, porque si la olla no tiene una salida de aire, se te tienda a desparramarse el agua. Pero ya que esté el arroz, empieza a tirar el hervor, se pone a fuego bajo, y te esperas aproximadamente como unos 10 minutos. Ya aproximadamente después de unos 15 minutos, hay que revisar el arroz como está. Creo que el mío ya está. Ya, ya está el arroz. Listo. Ya que el arroz está listo, hay que con una palita empezar a despegarlo. La parte de abajo. Y te recomiendo que después de despegarlo, esperes aproximadamente unos 15 minutos con el arroz ya destapado, para que empiece a agarrar la consistencia del arroz. Y lo puedas hervir. No lo sirvas inmediatamente. Aparte que te vas a pegar una quemadota, no va a tener la consistencia de lo que es el arroz. Soy Carlos Urquijo, y te invito a que pruebes esta receta.